Debido a las quejas de los constantes robos que se producen horas de la noche en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, la dirección decidió cancelar dos teloseguridad de dicho mercado, tras entender que los mismos no cumplían con su labor. Con relación a los serenos, ya nosotros cancelamos los serenos, se nombró los serenos, nuevo, rompimos récord en la fiesta navideña porque no hubo un solo robo. Se hace más de dos meses que en el mercado no hay quejas de ningún comerciante de que se haya hecho un solo robo. ENTN, Robinson Polanco